Estamos inaugurando aquí este campamento estudiantil con el Consejo General de Educación, también haciendo entrega de distintos programas de desarrollo social con la Ministra Laura Strata, que es uno de los lugares más lindos que tiene la provincia, con árboles añosos, con un parque realmente maravilloso y con una vista al río, también al río Paraná, que complementa el entorno. Y también, por supuesto, conversando con el Intendente para poder llevar adelante la obra del IESE, que era algo que no habíamos comprometido. Terminamos la primera etapa de la avenida de ingreso y vamos por la segunda y la tercera para tener todo el acceso desde la ruta 12 pavimentado. Y, por supuesto, ponernos de acuerdo en esta mecánica de trabajo común que venimos desarrollando entre el municipio y la provincia de Entre Ríos. Tiene que ver con estar presente en el territorio, dando respuestas a las demandas sociales, que son muchas. Hemos entregado en el marco de Poder Popular, que es el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, pero también a los emprendedores, como decía recién el Intendente y el Gobernador, que necesitan dar un salto de calidad en el modo en que producen y en que venden. Y también aportes de la Secretaría de Deportes para instituciones educativas que cumplen una función social que es muy importante. Ese día a día de trabajo nos pone orgullosos de que hoy nos visite en nuestro pueblo, no tan solo el gobernador, sino el amigo, el compañero, el que siempre se preocupa por todos nosotros. Y hoy con alegría lo recibimos en esta planta campamentil para proyectar en educación a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Gracias.